El 13 de enero del año 2001, un terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter sacudió al país generando luto y dolor en cientos de familias salvadoreñas. Una de las zonas más afectadas fue la colonia Las Colinas, ubicada en Santa Tecla, Departamento de la Libertad. Aquí, más de 800 personas perdieron la vida a raíz de una luz de tierra que se desprendió de la cordillera del Bálsamo. Jacqueline Viera es una de las sobrevivientes a dicho fenómeno natural. Relata la historia de cómo aquel fatídico día, nueve de sus familiares perdieron la vida en cuestión de minutos. Se oían los gritos, esto era escalofriante, esto era una escena de terror, la gente aún estaba con vida, soterrada, entonces al ver a los vecinos rascar, no sé, buscar, tratando de salvar vidas que estaban soterradas. 15 años más tarde, Viera asegura que todavía intenta superar los daños físicos, psicológicos y morales que ocasionó el terremoto, aun cuando dice estar consciente de que otro fenómeno similar puede suceder en cualquier momento. También vivíamos con la zozobra de que cuando temblaba, estábamos que la cordillera ya la teníamos en la cabeza, verdad, pero poco a poco el Ministerio de Medio Ambiente y las fundaciones que se han creado después del terremoto, que están vigilantes de la cordillera, de la colina. Ante los rumores de un nuevo terremoto en territorio nacional, Douglas Hernández, coordinador del área de geología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, llama a la población a mantener la calma, pero a estar atentos ante una posible nueva eventualidad. Como le digo, una cuestión que no debe tomarse como una verdad absoluta, pero que sí nos debe de servir para planificar, para aprender a vivir con el fenómeno, para estar conscientes, para educar a nuestra gente, verdad, para que la gente sepa qué hacer, que no les invada el pánico, porque a veces el pánico es un mal consejero, que sepan qué hacer en sus hogares, que planifiquen muy bien en sus hogares, que hagan un plan de cómo actuar. Informo para la prensa gráfica punto com, Milton Jaco.